Un cuchillo veloz para el combate, capaz de realizar cortes profundos en segundos, siendo adoptado por varias fuerzas especiales de distintas naciones, además de ser utilizado en artes marciales modernas, gracias a su diseño intimidante pero elegante, sin una opción obvia entre muchos soldados de distintas naciones, estamos hablando del Karambit, un cuchillo increíble que nos da mucho de que hablar, así que sin más estas son las características del cuchillo Karambit, comenzamos. La clasificación del Karambit es cuchillo de combate y defensa encontrado en las antiguas culturas de Filipinas, Malasia e Indonesia, aunque su creación original fue en Sumatra, y el cual se le conoce de dos formas, algunos le dicen Karambit, otros Karambit, aunque personalmente me gusta más el nombre de Karambit. Los orígenes de este cuchillo no se originaron para ser un cuchillo tan conocido como hoy en día, ya que en un primer plano no se pensaba al Karambit como un cuchillo, sino que era orientado como una herramienta agrícola, utilizada por el antiguo pueblo de Sumatra, el cual le permitió a los habitantes poder desempeñar de mejor manera sus actividades en el campo, que posteriormente sería ocupado como un cuchillo sumamente filado con la forma de una garra. La característica más representativa del Karambit es su hoja curva, regularmente de un filo, aunque hay versiones que tienen doble filo, cuya hoja es similar a una garra, además de un anillo circular en la parte final del cuchillo en donde va el dedo índice, la cual se cree que se debe a las creencias animistas de Sumatra sobre el poder de los tigres, es por ello por lo que el Karambit tiene la forma de una garra de tigre, la cual cuando se sostiene de manera correcta, la hoja se extiende por debajo de la mano con la punta hacia adelante. Los primeros Karambit ocupaban algunos materiales para la hoja como acero con diversa proporción de carbono, y la empuñadura es la parte del cuchillo que más se puede personalizar, por ejemplo se le pueden incorporar empuñaduras hechas de madera, cuerno de búfalo, marfil o incluso se le ocupan empuñaduras de cuerda trenzada para mejorar su agarre, aunque es claro que cada persona se siente cómoda sosteniendo una empuñadura hecha de un material específico. En el sur de Asia el Karambit tiene una gran cantidad de longitudes, ya sea de su hoja o de su empuñadura, algunas hojas pueden medir mucho más de lo normal, siendo bastante diferente a la versión estándar del cuchillo, o incluso existen Karambits que no cuentan con su tan característica anilla. Uno de los lugares en donde es más ocupado el Karambit es en el arte marcial conocido como el Kali filipino, en la que sus practicantes se destacan por su rapidez de movimiento al sostenere el cuchillo para actuar contra su oponente. Las razones por las que este cuchillo es tan aceptado y es en el ámbito deportivo, militar o incluso civil, esgresa la rapidez, precisión, fiabilidad y el masivo daño que se puede generar en un solo corte, el cual no siempre termina de buena manera. La segunda razón es por su anilla, ya que no solo le agrega su gran personalidad y diseño único al cuchillo, sino que tiene una razón de ser, y este es su agarre, ya que al momento de tener el dedo dentro de la anilla hace que sea muy difícil si no es que imposible que se resbale de tu mano, además de ser mucho más difícil el tratar de desarmar a la persona que tenga el Karambit en su mano. La tercera razón es por los cortes finos y profundos que pueden hacer, ya que es claro que un cuchillo con la forma de un agarre de tigre iba a ser tan letal como el animal de que se inspiró, ya que su filo ha hecho cortes a carne de cerdo cortándola como si fuera mantequilla, pudiendo incluso cortar otros materiales bastante resistentes como ciertos tipos de bambú o madera, y creo que no es necesario explicar el daño que le puede causar a un ser humano, el cual es obvio que mínimo sean cortes severos, sino es que podría terminar mucho peor. Y la última razón es porque es un cuchillo que tiene una gran cantidad de variantes, lo que hace que cada persona tenga un Karambit que se ajusta a sus características o necesidades, existen desde cuchillos con hojas grandes hasta navajas plegables de diferentes formas y longitudes, lo cual hace ser un cuchillo sumamente versátil. Las compañías que fabrican estos cuchillos son Emerson Knives, Cutter Knives and Dole Bengal y Strider Knives. Las fuerzas especiales canadienses conocidas como el Junta Sports 2 es un grupo especial cuyo cuchillo preferido es el Karambit, el cual es perfecto para el tipo de operaciones que ejercen, ya sea para la eliminación de objetivos o para la defensa de los VIPs. Y bueno gente hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado, suscríbanse, dejen su like y comparten el video para que pueda llegar a más gente a la que le pueda gustar este contenido y hacer que el canal pueda crecer. Les hablo Enciclopedia Armamentística, buen día y adiós. Les hablo Enciclopedia Armamentística, buen día y adiós.